Pero no importa, porque tengo tazas y perico, y medio sueño a México, y mucho perico. ¿Qué es esto? Creo que es con meteoritos, recreando los bailes de dinero. Pero no importa, mientras haya tazas, escucha el libro todo en la seguridad. Bueno, pues queremos decirles que estamos bastante contentos de hoy, que nos acompañe, que la gente, bueno, que es de Nuchacán, de Hidalgo, de Galisco, la gente, bueno, pues que nos conoce un poco el movimiento sonido, pues yo estoy viviendo lo que es bailar. Estamos viendo que hay bastante, bastante gente que me apena la noche de hoy. Entonces, la iluminación sincronizada. Entonces, señores, vamos a continuar adelante, por supuesto, para toda la gente, para toda la gente, para toda la gente, bueno, que les gusta un poco la música, vamos a cerrar con este tema de salsa para toda la gente. Vamos a recordar, señores. Vamos a recordar, señores. Vamos a recordar, señores. Vamos a recordar, señores, y quién sigue aquí, en paz, descansé. Vamos a recordar, señores. En la mirada Hay amor Dibujo corazones Entonces para la quema de Xochitlco Atravesados por la flecha Que mi vida Aquí nos despedimos señores De un lado solo tú De otro lado De otro lado De otro lado Tú no quieres Darme de mi vida Nosotros somos el Chiraguay Sus hermanitas La cubierta de tus brazos Porque te trae El barrio de la banda Y dice Oh, oh, oh ¿Te acuerdas? Bailando y continuando en el roteo Muriendo del dolor Muriendo mente de rabia Ay amor Aquí nos vamos Y la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción A eso para el meter con sabor Y tú me esperas Es un lugar de chero en Nevada La coqueta mayor Y tú Que cosa Tú tienes alba de acero Y dice A eso para mi amiga Leti Y Federico ¿Se acuerdan? Cinco cumpleaños ¡Ah! Dibujo En el cielo Atravesados por la tierra Esto se parece serpillín Y divide un corazón Y de otro lado A eso para el flipper Y del otro lado Solo yo El más real y sus mollejas Tengo sed de mí Pero no quieres Darme de beber ¿Tú por qué prefieres? La cobija de otros brazos Porque te entregas sin amor No puedo ver Tu mirada De metal es tu color Y yo ¿Qué cosa? Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome en verdad Esa noche para los curiosos águilas de la América En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Llegó a los contormaniacos Y yo Filmando esta noche al marido La madre con tu armaniaca El hijo de Arturo Foguilar Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Esa noche para el corporechocho de los hombres sabrosos Esa 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 La ¡Aquil venela! Que más descanse! Esa 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 Vengo a bigotos En la mirada, dibujo corazones en el cielo, atravesados por las flechas. Así son los sombreros en México, señores. La música cumbia. En el otro lado, solo yo. Es don Chepa. Arcel. Orge. No lo quie. Richard. Es el Luis. Va a la banda de los teiperos. ¿Por qué prefieres la cubica de tu brazo? Para Villas, brother. No lo quieces sin amor. Va a la banda de Hollister. Vamos a ver en tu mirada, de metal es tu color. Y dice ese. Yo, muriéndome de amor, muriéndome de dolor, muriéndome de rabia. Y tú, en la noche, recortamos. Llegar de soledad porque sé que me amas. Y yo, haciendo otra canción, viviendo de luz. Es noche para la noche, recortamos. Y yo, haciendo otra canción, viviendo de luz. Es noche para la noche, recortamos. Es noche para la noche, recortamos. Y yo, usando otra canción, viviendo de luz. Han venido a hacer reír con sus chistes Échale Yair Por la banda de los independientes La banda de la esquina del movimiento En serio salsa rítmico Es señor Badé Es noche con quien Ahí está con su favor Marilú Partiz Ahí está para la pachanguera y Perla Ese tlache Ese cepillín La banda de los chicos superchabachos Es noche para mi compadre Siempre un orgullo tocar con él Ahí está para el famosísimo Pancho Rizal La banda de los chicos superchabachos Y yo De parte de los gigantes del chabón Ese bandita Ese bandita Ese bandita Ese bandita Échale Flipper Llegar de soledad Así va el Flipper Porque vamos en la casa de Cuca Así nunca voy Así nunca voy Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Tú tienes alma de hacer hoy no No Y tú No ¡ Aaaah! ¡Aaah! Dos horas esperando el turno y dice que nada de nada, dos horas ahí parado Vamos a tocar la última salsa por parte de un servidor y viene nuestro compadre, soy un guarachón